Te necesito como al aire que respiro Necesito tu amor, Señor Un viento santo sopla en mi corazón Necesito tu perdón, Señor Vivo para ti Llévame donde quieras Lléname con fuego y pasión Lléname hasta la muerte, Señor Te sigo Cada día condúceme Santo Dios, quiero estar siempre contigo Hasta la muerte, después Vivo para ti Llévame donde quieras Lléname con fuego y pasión Lléname Lléname Y como respira mi alma Tu aire santo Dios Cuando toda mentira En el fuego de tu amor Te quemarás Lléname 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 Vivo para ti, llévame donde quieras Lléname con fuego y pasión, lléname Vivo para ti, llévame donde quieras Lléname con fuego y pasión, 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 lléname Gracias por ver el video.